El que también les quiere decir algo es Sebastián Ortega. Carla, porque parece que ya con la Lola nos demostró su capacidad, su compromiso, su profesionalismo. ¿Cómo le sedujiste a Carla? ¿Qué pregunta? Le mostré el piloto. Y el piloto habló por sí mismo. Después, al día siguiente, charlamos y me dijo que quería hacer el programa. Le mostré el piloto. Además que lo dijo, le abrí el piloto. Bueno, Sebastián tiene buen ojo siempre, me parece, ya lo ha demostrado en muchísimas ocasiones para él. Muy talentoso, una gran persona. Y vos dijiste, venías un personaje muy fuerte, la Lola, digamos, había sido tan fuerte todo, ¿no? Que en general los actores se toman un tiempo después de semejante personaje y te arriesgaste y muy bien porque estás ahí. Ese era un personaje bárbaro, era un elenco increíble y también yo con la Lola también había podido ver cómo iba a ser el primer programa. Eso no pasa. Bueno, soy de trabajo en las producciones de Sebastián Ortega. Está todo mal. ¿Muestra su primer programa? Yo digo, sí. Sí, es brillante. Me encanta, eres excelente. ¿Pero qué te mostró el piloto? Él me mostró el piloto. ¿Qué piloto? ¿El piloto había hecho un piloto? ¿Qué piloto que él tiene guardado? ¿Un piloto? ¿Qué 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 piloto? Para los que no saben, el piloto es un primer capítulo que después no se ve al aire, pero que te muestra lo que va a ser, ¿no? Claro, para que no tengas ideas. El capítulo cero. El capítulo cero, claro. Sebastián Ortega también quiere hablarle a Mike. Uy. Con Mike, la verdad que quedé fascinado con su trabajo, con su talento y me parecía que tenía todo lo que necesitamos para encarnar a este personaje tan particular. Y el tema de la voz en un conductor de un noticiero es muy importante y me llamó la atención el dominio que tiene sobre su voz. Y bueno, Martín Pels y Gonzalo tienen dos voces distintas y eso también influyó mucho. Mike me tuvo que seducir a mí, pues yo ya había hecho bastantes programas y no había protagonizado ninguno. Así que nada, me sedujo con él, con su trabajo y con su talento que demostró arriba del escenario. Cuando lo encaraste por primera vez y le propusiste a Mike que iba a protagonizar una tira en Telefeo. Bueno, lo llamamos para ser un personaje que ahora está siendo Walter Quirós. Ahí empezaron las charlas, después lo fui a ver al teatro y nos compró. Nos compró con su carisma, con su talento. Cuando le dijiste, ¿sabes qué? Decidí que vos seas Martín Pels. ¿Cara, reacción? No, él ya sabía. Ya me dijo en la primera reunión, yo soy Martín Pels. Le dije, bueno, vamos a ver, me estás pidiendo mucho. ¿Se tenía fe? Sí, mucha fe, tenía mucha fe. Lo bien que hizo. ¿Qué hace, güey? ¿Pero te mostró el piloto también? Bueno, no, no. Porque le va todo, le mostraba el piloto. En el curso era para mostrar el piloto. No, pero ella estuvo en el piloto. Ya, lo hizo directamente. Así que vos dijiste, yo soy Martín Pels, ni ningún otro personaje. Sí, sí, sí. Ni que ocho, cuarto. Sí, sí, sí. Pero no es de esta parte, ni que no voy a hacer eso. Sino que me identifiqué con eso y a mí siempre me encantó hacer esto. Una persona que tenga que ser de una manera y detrás de cámara otra. Eso me conflictó. Qué raro eso. Es una gran metáfora, Pels. Es que sofre. Bueno, parece en principio bastante literal en el sentido de que es verdad que lo que se ve detrás de cámara no siempre es lo que parece, ¿no? Pero además de eso hay dos y hay un desdoblamiento real. ¿Tiene dos voces de verdad, Pels? ¿Hacés otra voz? No, 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 hace de las dos voces de verdad. No, yo sé de las dos voces de verdad. Pero Martín, le voy a hacer cosas. Sí, le ponen moneda y yo. Porque a Martín Pels, no casi me van a conocer. Abre la voz a la tía. No, Martín, te toma. Ese inmundo, el mundo, es buenísimo. O sea, que el día que se despierte es de una noche. Claro, ahí, ahí te quiero ver. ¿Cómo habla Martín? Así. No, pero es más malo. No, no, sí. Sí, pero tiene una voz más nasal, digamos. Sí, sí, se pone, se pone, o sea, tiene otra... ¿Y cuál te gusta más de los dos para componer como personaje? Los tres, porque vas de una punta a la otra. O sea, los tres es Gonzalo haciendo de Martín, Martín y Gonzalo. Claro, claro. Son tres. Es una esquizofrenia total esto. Y, sí, gracias. Y Mike es el más problemático que tiene todos los dos problemas. El cual está llevado, yo no sé si está inspirado en alguien de verdad de la tele, pero yo no conozco a nadie tan falso, digamos, que llevo en una vida... Acá está un poquito exacerbado. Está un poquito, ¿no? Pero está inspirado en alguien, no. No, no, no. Pero a veces se inspiran en algunos personajes que han conocido. No, no queríamos nombre. No. Qué lindo. No, no, no. No, es solamente una imagen. A partir de una imagen, vos vas creando el personaje. No es que te podés... Por ejemplo, la frase final, quería noticias, ahora ya las tienes, lo saqué de la frase, o sea, reemplacé esa frase que tiene Rodolfo Barilli, el noticiero de Telefe, y me pareció interesante terminar el noticiero como con una frase... Claro. Imagínate que quería noticias, bueno, ahora tomá. Claro. Tampoco, entonces, no es algo que... Tomá. Esta. Quería noticias. Quería noticias, andá a buscarla en otro lado. Claro. Y así te tocaba solo a Santos y a Santos. Más serio, claro. Buenísimo. Bueno, 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 Santos y a Santos. Y abajo, ¿qué abre abajo de Santos? Claro. Todo un mundo. Hay una cosa. El humor que tiene Santos y a Santos. Además de estar actuando el personaje y todo, están conduciendo de alguna manera también, porque tienen como el momento, vos tenés el momento ese. Es como mi programa a la mañana, es muy aburrido, es un programa mejor, y me cuesta hacerlo porque no tiene ningún contenido, lo que tiene. Está sola. Está sola. A nadie le interesa lo que hace. Deforma ese programa, no tiene ningún sentido. Es una columna. Pero bueno, ella va. Sí, no es una columna, ella va. Bueno, seguimos con los mensajes. En este caso, Walter Quiroz. A ver. La peor, la peor de todas es Carla. ¿Por qué? Y porque Carla es como ya ahora que acaba de ganar el Martín Fierro de Platino. Está agrandada. Agrandada. Se cuida un poco, que a veces se cae y está todo el tiempo cubriéndose, y están como los muchachos muy a la serie y eso, pero es como muy simpaticona ella con los muchachos. ¿Erica? No, no, no llega a ese punto. El límite ahí. No llega a ese punto, no. No, no por ahora. Igual si me dejás en la noche voy a pensar algo porque alguna cosita de Carla seguro vamos a tener. Los hombres van a interpretar. Ay, Carla. Como seguro no puede ser simpática que enseguida cree que estás esteriqueando. Ya está, que me estás esteriqueando. Igual te agarra. Claro. Te besa, te toquetea. Siempre, bueno, ahí es cuando quedo en cola. Generalmente grababa vecinas con él, agarra la ropita y todo, me ven la cola y yo sigo grabando vecinas. Obvio, siempre para adelante. Hasta que no digan. Claro, no sé para mostrarle a todos los técnicos. Claro, así se divierten conmigo. Claro, están en complot, Walter y los técnicos. Walter hablando de Mike. Mike es un tipo muy, muy, muy jodido. El exitoso señor European debería haber sido yo. No se tendría que haber llamado los exitosos, se tendría que llamar él y tendría que haber sido yo. ¿Quiere verdad? Qué genio. No, le quedó una bronca. Tiene razón, ¿no? No. No tiene razón. Me parte el alma, pobre. Uno ya no se puede imaginar a Pese en otro que no sea, no hay posibilidad. Pero ese es Diego Planes. Ese es Diego Planes. El que habló, el que habló, el de los planes. Se lo comió el personal. Sí, Aguante se lo ha comido el personal. No era motosierra para cerrucharte. Ojalá que Aguarana no se lo coma el personaje porque sería tremendo. Lo juego todo. Ese es el que habla, mirá. Un encanto. Compañera. Me parece una actriz inteligentísima. Medida. Sabe lo que tiene que actuar. Me encanta. ¿Como persona? Un encanto. Hasta ahora. ¿Viste? Hasta ahora. ¿Qué hice yo? Hasta ahora es un encanto de compañera. ¡Ay, yo sentí! ¡Qué lindo que hable! ¡Ay, sí! Un compañero con la experiencia que te jugará. ¡Guará! Toda la credibilidad que este canal mega news que tenemos no tiene. No, la verdad que con su voz y su presencia, eso. Sí. ¿Y sentís que los premios, porque todos hacen chistes con respecto a eso, no? Sí, la tanto prensa, la tanto prensa. A ver, ahora. Algunos los devolví, por si. ¿Sí? Me equivoco las de escena, ¿no? ¿Te acusaron? Como los empeñás, después los vas a buscar. ¿No lo querías devolver? Claro que no lo querías devolver. ¿En dónde te llevaste a París, es verdad? No, lo tuve capturado en presa una semana. Ah, me lo robaron. ¿Cómo es que sí me lo robaron? Sí, sí, siempre se los queda la producción. Es así. Y yo quería hacer en la casa del trofeo uno, pero me dijeron que no se puede. Pero se sacó un poco también para mí. Pero era verdad que te lo guardaste, claro. Te lo guardaste un tiempo, hay que no estarlo. No, 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 no importa. Pero también los premios, digamos, en el sentido del medio, cómo se relaciona, sentís que te respetan más, es un masajito al ego y nada más. Sí, no, son muchas cosas. Se pone contenta mucha gente que está alrededor tuyo, gente que trabajó con vos, tus compañeros, te da esperanza. Claro. Esperemos que el año que viene nos llevemos a algunos cuantos. Ojalá, ojalá. Yo creo que sí. Sí, sí, va a haber nominaciones. Por lo menos vamos a estar muchos ahí saltando, esperando, festejando. Sí, ya te tengo un favorito. Ubarana habla de Maika, a ver. Divertido, buen humor, y reguloso en el laburo. Y eso a mí me puede. ¿De qué equipo es? No tengo idea. Me parece que no le importa mucho. Eso es un defecto. El único defecto que vemos a la vista es que no le gusta el fútbol. Ese debe ser uno de los tantos que debe tener. Es un ser humano. No, no, no es que no me guste. No me atrapa, no. No te apasiona. No me gusta el deporte. Nada. ¿Ninguno? No.